Nosotros señalamos que este plebiscito es irresponsable, ilegítimo y afecta claramente los destinos de la patria. Este 17 de diciembre yo voy a votar a favor. Oye jefe, los cambios como son... ¡Mira lo que pensaba Kast el 2020! Sí, lo que antes era ilegítimo, ahora lo llama a aprobar el 2023. Y en realidad como que poco sentido tiene, por si solo el cambio es... Los principios se pueden dejar de lado cuando se aspira al poder, parece, ¿eh? Se parece más, ¿sabe quién? Se parece más a Piñera que a Milay Kast. Ojo, porque hay quienes creen, por razón, que todo este segundo proceso está diseñado por Piñera. Y que Kast solo se sumó a ese diseño. El jefe, ¿ah? Parece que al final tan distintos no eran Kast, Piñera. El sueño de Piñera, si se aprueba la nueva constitución, se vuelve realidad. Libre mercado para encantar a los partidos de derecha. Y progresismo para encantar a los ex-miembros de la concertación como amarillos y demócratas. Esta nueva propuesta de constitución se parece cada día más a lo que Piñera diseñó e impulsó antes de que se dictaran las reglas para el nuevo proceso constituyente. Vamos al mecanismo. Yo creo que tiene que haber dos factores fundamentales. Uno es la legitimidad. Y eso requiere la participación y el voto de la gente. Y por tanto tenemos que tener un Consejo Ciudadano elegido. Pero otro es la calidad de la constitución. ¿Ciento por ciento elegido? Eso vamos a discutirlo. Y lo otro es la calidad, que tiene que ver con el conocimiento, la experiencia, los expertos. Y yo creo que hay que combinar esas dos cosas. Una forma es que los expertos participen antes de la convención. Y, por ejemplo, fijen un marco, fijen los bordes, fijen los principios básicos que se deben respetar. ¿Cuándo dijo esto Piñera? El 14 de septiembre del 2022. Diez días después que se rechazara el primer proyecto constitucional. ¡Diez días después! Es como que lo tenía todo pensado ya. Como vio el futuro. Como vio el tiempo. Una de vos. Es verdad igual. Lo otro es que él haya diseñado e impulsado este segundo proceso y sus partidos solamente lo implementaron. ¡Claro, jefe! No, está... Mire cómo es Piñera. Si todo lo tenía... Las cosas como son, ¿ah? El piñerismo siempre se ha destacado por su practicidad. No le importa renunciar a los principios y a las convicciones con tal de lograr los objetivos. Y el objetivo político de hoy es aprobar un Estado social y democrático de derecho con paridad de género. Con derechos colectivos de pueblos indígenas. Y todo siendo controlado por los partidos políticos que puedan restringir tus derechos fundamentales por mayoría simple. Hoy día se puede restringir los derechos por decreto. Por decreto. ¿Qué significa eso? Lo hicimos para la pandemia. ¿Qué pasó entonces? En la pandemia nosotros restringíamos por decreto los derechos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Es establecer que esa restricción de derechos solo es por ley. ¿Por decreto se restringieron los derechos con el temita sanitario? Sí, así dijo Katherine Martorell, la encargada de Piñera, de la elaboración de los protocolos de cuarentena y movilidad. Ahora sí está defendiendo la nueva constitución. ¿Por mandato de Piñera, me va a decir usted? Eso parece tan bien. Es que ahora se van a poder restringir los derechos de los ciudadanos por mayoría simple del Congreso. Libertad de opinión, de conciencia, de reunión, asociación, de un proceso, entre otros. Está quieto, pero... ¿Le parece bueno? Porque dice que con la constitución del 2005 lo pudieron hacer por decreto. O sea, lo que está defendiendo es que se puedan restringir por decreto los derechos de los ciudadanos. No, no, no. Está defendiendo que ahora los partidos políticos, por mayoría simple, lo puedan hacer en el Congreso. Eso está defendiendo ahora. Jefe, no. Como que me enredo, jefe, no. Pero es todo por seguridad tuya. ¿Se pueden restringir los derechos por seguridad? Por mayoría simple con la nueva propuesta. No, bueno, pero por seguridad. La función principal de una constitución es proteger al ciudadano del poder. Y lo que hace esta propuesta es justamente lo contrario, entregarle más poder a los partidos políticos. Es por esto mismo que quienes manejan el sistema de partidos, desde amarillos hasta republicanos, están tan contentos con la nueva propuesta. Son los partidos políticos. El 62% de los chilenos no se identifica con esos partidos políticos. Dejame terminar. Con esos, el 62% de los chilenos no se identifica con esos partidos políticos. Por lo tanto, los resultados de la encuesta, olvidémonos de la encuesta, de las elecciones, no están marcados por los partidos políticos. Están marcados por la gente que no siente identidad política, que no se identifica con un partido político. Ah, por eso están tan contentos los partidos políticos. Sí, porque ahora con la nueva constitución se les van a entregar más recursos y poder. Entonces, ¿qué están llamando a aprobar? ¡Claro! ¿Como Ciudadanos? No, no, los ciudadanos, ¿para qué no? No tienen ni idea, los senados, ¿para qué no? Los partidos son los que, ah, que tienen que... ¡Qué bueno, jefe, ah! La alianza que hoy estamos viendo, esta concertación 2.0, fue una idea de Piñera para repartirse el poder, de la cual, en un principio, amarillos y demócratas no quisieron ser parte, pero que, con las concesiones progresistas del Partido Republicano, terminaron aceptando. La nueva constitución no es una carta magna, es un acuerdo. Un acuerdo diseñado por Piñera para repartirse el poder entre partidos políticos. Y los que voten a favor, sin saberlo, estarán votando a favor de Piñera y su modelo de sociedad y de los partidos políticos que la administran. Mire, yo confío mucho en la sabiduría del pueblo. Y yo espero que el pueblo de Chile se va a dar cuenta que esta constitución que se está proponiendo es mejor que la que quedaría vigente, que es la del 80. Ah, pero jefe, Piñera está llamando a aprobar, jefe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno si Piñera dice algo? A aprobar, por jefe, si uno se da tranquilidad. Con las manos limpias, uno confía, le pone su esperanza a su fe, a Sebastián. Pucha, no, ya, yo antes tenía dudas, no sabía. Ahora no, ahora no, estoy, ¿ah? Ahí, alineado. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente. Y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia.